Tenemos que ir a la dinastía. Como yo les dije, Agostino, Roberto y Agostino. Estos son, a la izquierda, Agostino, el abuelo de Paolo, Roberto, el padre de Paolo, y Agostino II, Agostino Nieto, el hermano de Paolo. El hermano mayor, Paolo, es el hermano menor. Son tres hermanos hombres, y él es el menor. Así que para empezar, a mí me gusta, ustedes saben en mi canal, que yo siempre empiezo las historias por el principio. Más allá de que, como todas historias, ¿no? Pero más allá de que conocimos ahora un poco a Paolo, vamos primero hacia atrás, porque tenemos que entender de dónde sale Tekint. No vamos a hablar del negocio de Tekint. No me voy a meter en cosas muy técnicas, ni me voy a meter en tantos números, ni me voy a meter en negocios de compró tal, hizo tal. Vamos a ver la historia de la familia. Porque el que vino a Buenos Aires fue Agostino, el abuelo, pero ya de grande. Tenía como más de 50 años cuando vino acá Agostino. Y vamos a ver por qué. Agostino Roca nació en Milán en 1895. Ahí lo vemos. Con un pequeño bigotito, y lo vemos en el medio también de Maya. Ya les voy a decir por qué. Agostino Roca nació en Milán, cuando era muy joven, en el norte, y después se mudó a Reggio en Calabria. Más al sur. Ustedes saben que hay una pelea muy fuerte entre el norte y sur en Italia. Pero bueno, la vida de Agostino empezó muy heavy, muchachos, muchachas, colegas. Porque en 1908, cuando tenía 13 años nada más, hubo un terremoto. Un terremoto. Un terremoto en el estrecho de Mecina, que divide a Reggio y a Mecina, en Sicilia. Un terremoto en el que se murieron 80.000 personas. Y dos de esas 80.000 personas fueron los padres de Agostino. Por eso, cuando era muy joven, él se fue a vivir con sus tíos a Roma. Y vemos ahí en la foto de la izquierda, con ese uniforme, porque él entró en el colegio militar en Roma. Y después fue a la Real Academia en Turín. Durante la Primera Guerra Mundial, él fue comandante de batería en el cuerpo de bombarderos. Pero después abandonó toda su carrera militar. Porque en 1921 volvió a Milán y se puso a estudiar ingeniería. Como les dije, el legado familiar de los ingenieros roca. El ingenierii. El tema es que la familia de su esposa, los Keirasa, estaban muy relacionados con el Banco Comercial Italiano. Y a Agostino le dieron trabajo en el Banco Comercial Italiano. Él ahí hizo sus primeras armas. Y ahí, el banco tenía muchas acciones en distintas empresas. Uno de esos rubros en los que tenía acciones era el del acero, el siderúrgico. Y ahí Agostino aprendió muchísimo del negocio del acero. Aprendió mucho de eso. Y también aprendió, no solo aprendió del negocio del acero, sino que también aprendió de la organización de una empresa. Producción, análisis de negocio, riesgos, crisis, estrategia, etc. Pero, ¿qué pasó? El banco tenía varias acciones en lo que eran las empresas siderúrgicas. Más que nada, dos empresas siderúrgicas importantes. Que eran Anselmo y Dal. Ansaldo, perdón. Ansaldo, como Ariel Ansaldo, de Gran Hermano, Bigari. Ansaldo y Dalmine. Por eso lo vemos ahí en el medio. Con las chicas, con la malla, con la A. Porque eso era en el club de Ansaldo. Él asume funciones dentro de esas empresas después de la crisis del crack de 1929. Porque los bancos le pasan parte de sus acciones en esas empresas al Estado. Y como Agostino sabía mucho de esos negocios, lo llaman para que vaya ahí. A esas empresas. Como director general. Fue director general de esas empresas de acero entre el 33 y el 45. Y ahí, dentro de lo que fue ese rol, promovió algo muy importante. Que era la reforma del acero en Italia. Con un tal Sinigaglia. Que ellos lo que dijeron. Che, ¿por qué no vamos a producir acero mejor a la costa? Para así tener mucho mejor salida para los envíos. Que ustedes ahora me pueden decir que es una pavada. O sea, sí, obvio. Más vale, papi. ¿Cómo no? Pero bueno, eso en ese momento no se les había ocurrido. El tema es que después. El que asume en Italia es Benito Mussolini. Y durante esa época. Agostino Roca. Fue director delegado del Instituto para la Reconstrucción Industrial Italiana. O sea, tuvo un rol industrial dentro. De la Italia de Benito Mussolini. La Italia del fascismo. Acá lo vemos justamente. Qué diapositiva el pedo, ¿no? El hombre de acero y Mussolini. Ya más o menos les expliqué esto. ¿Pero qué pasa? En un momento se termina la guerra. Y Agostino Roca en verdad nunca había estado afiliado al partido fascista. Entonces cuando termina la guerra. A él lo secuestra un grupo partisano. Lo juzga. Y como la verdad no le encuentra gran participación dentro de lo que era. El rol del Estado. Si no más bien algo más industrial. Lo libera. Y obviamente después de eso Agostino dijo. Ni en pedo me quedo acá. Ni en pedo me quedo acá. Y se contactó con un amigo de él. Que ahí lo vemos a la derecha. Que ese es Torcuato Ditella. Torcuato Ditella no es una universidad. Es un señor. Existió. Es un italiano que en su momento tuvo la empresa Siam Ditella. No sé si alguno lo conoce acá. Son todos muy jóvenes igual. Son como yo. Yo tampoco la tendría por qué conocer. Pero era muy amigo de Torcuato Ditella. Entonces lo llamó. Le dijo. Che hay posibilidad de que me vaya para allá. Benítez. Benítez. Chino Benítez. Y entonces en 1945 Agostino. Ahí lo vemos tomándose el avión. Primero funda la Compañía Técnica Internacional. Abreviada como Tequint. Compañía Técnica Internacional. Él le pide plata a amigos. Le pide plata a familiares. No pone plata de él. Yo haría lo mismo. No pone su plata y funda Tequint. Y se viene a Buenos Aires. Se viene a Buenos Aires con su hermano Enrico. Y se viene también con su hijo Roberto. Que en ese momento tenía 22 años. Chicuelo. Purrete. Entonces él se viene a Buenos Aires. Y Torcuato Ditella también lo ayuda a conseguir algunas cosas. Algunos contratos. El primer gran proyecto que tuvo fue el del gasoducto Comodoro Rivadavia Buenos Aires. Que tiene más de 2000 kilómetros de tubería. Ese es el gasoducto que después inaugura Perón. Creo que en el 49. Por ahí. Que hace poco ellos sacaron un video también. Haciendo un recorrido por toda la historia. Y está Perón ahí en el discurso. En la inauguración. Entonces ellos tienen Tequint. Tequint. ¿El de la foto es Guido Ditella? ¿No Torcuato? Gracias Hernán. Mala mía. Lo lamento. Me confundí. Pero bueno. Y después de Tequint. Ellos en los 50. Ya en el 54. Arrancan con el negocio del acero en Campana. ¿Campana se va a volver? La verdad nunca fui a Campana. No sé qué actividades se pueden hacer en Campana. No sé si es que hay un museo de los niños. No sé. Algo. Uno se puede ir de fin de semana a Campana. Pero los Roca tomaron Campana como si fuera su ciudad. Ahí hicieron como su centro. De poder. Incluso Agostino. Cuando muere en 1978. A él lo entierran en Campana. Y una de las calles de ahí. Se llama Agustín Roca. Justamente por Agostino. Acá lo tenemos justamente Agostino. Que es el que tiene la mano ahí. Explicando. Y a su derecha. Hay un muy joven Roberto Roca. Que es su hijo. Que él fue. El que. Tomó el testimonio. En 1975. Él asume. La dirección de la empresa en 1975. Él tiene una hermana gemela. Que llama. Gemela. No. Melliza es. Llama Ana. Y dato de color. No sé si alguno. Lo conoce a Enrique Piñeiro. Piloto. Cineasta. No sé si vieron. Rati Horror Show. Buenísima. Dueño también de Anchoita. Un lugar en el que básicamente. Tenés que. Reservar para el 2030. Bueno. Enrique Piñeiro. Es nieto de Enrico. El hermano de Paolo. El hermano de Agostino. Perdón. Estoy haciendo un lío con los nombres. Enrique Piñeiro. Es nieto de Enrico Roca. El hermano de Agostino Roca. Es más. Cuando muere su abuelo. Creo que él después hereda. Las acciones en la empresa. Y las vende. Y de ahí arranca su. Su. Sus negocios. ¿Sí? Acá lo vemos entonces. A Roberto Agostino. Siguiente diapositiva. Y llegamos a la época de Roberto Roca. Que es otro que también tuvo relaciones con los presidentes. Por supuesto. Lo vemos ahí con Don Carlos Saúl. Roberto. Fue el encargado de hacer crecer aún más la empresa. A cargo de la internacionalización de Tequint. Tequint. Jejeje. Ay. Tequint. Decile tequint. Ya está. El tema de Roberto. Es que tuvo tres hijos varones. Y obviamente. Al no haber tanta diferencia de edad. Había cierto resquemor. Entre ellos. Sobre quién lo iba a suceder. Porque Roberto había venido. A los 20 años. Ya con su padre directamente. Sin embargo. Los otros. Los hijos de Roberto. Se quedaron en Italia. Haciendo otras cosas. Estudiando. Trabajando. Entonces vinieron un poco después. Que acá los tenemos. A la izquierda está Gian Felice. Que es el del medio. Después está Agostino Nieto. Y a la derecha de todo. Paolo. Ahí los vemos a los tres. Los tres roca. Agostino. El mayor es del 46. Gian Felice. Es dos años más chico. Y Paolo es seis años más chico. Que Agostino. Y Roberto en los 90 decide. Nombrar a su heredero. Hay una nota de página 2. En la que el perro Bervitsky. Horacio Bervitsky. Dice que. Había ciertas asperezas. Entre Paolo. Y Agostino. Porque Gian Felice. Siempre se quedó en Italia. Es más. Aún hoy. Vive en Italia. Y maneja todo el negocio de salud. Por eso no es tan relevante. Dentro de esta historia. Gian Felice. Se quedó en Italia. Hace mucho tiempo. Bervitsky dice que. Paolo y Agostino. No se llevaban del todo bien. Principalmente por la idea esta. Entonces por supuesto. Que en los 90. Roberto Roca decide nombrar. Como heredero. Agostino. Su hijo mayor. Ahí los vemos a los dos. Lo vemos a Roberto al lado de Agostino. Y Roca y Paolo totalmente separados. Fotoperiodismo. Pero Agostino. No era. Un millonario. Excéntrico. No es que era alguien que le gustaban mucho las luces. Las cámaras. Los eventos. Los cócteles. No es que lo ibas a ver con una copa de Martini. En un yaqué. No. En la inauguración del Colón. Charlando. Contando chistes. Agostino. Por lo que cuentan. Era un tipo muy tímido. Muy austero. Le gustaba la pintura. Le gustaba viajar. Le gustaba escalar. Le gustaba tomar notas de sus viajes. Y después. En el boletín interno de la empresa. Él compartía todas sus vivencias. En ese boletín. El único hobby así de millonario que tenía era pilotar. Le gustaba pilotar su avión Cessna. Él durante algunos años había trabajado en París. Trabajó en Italia. Y en los 90 asume. Él entró en el 77 en Tekint. Y en los 90 asume como número uno de Tekint. En el medio. Antes. Unos años antes. Paolo había venido a la Argentina por primera vez. Para finalmente meterse en la empresa familiar. Que eso les voy a contar en un instante. Pero Paolo asume el mando en 2001. Porque Agostino Roca. Su hermano. Muere en un accidente de avión en abril de 2001. Él estaba yendo en un avión. Al Parque Nacional Los Glaciares. A izar la bandera argentina. En un acto. El avión tiene un desperfecto. Tiene un accidente. Cae. Y Agostino muere. Muy joven. O sea tenía 60 años. ¿Cuántos? Hago la cuenta ahora fácil. 4, 50, 50, 55 años. Era muy joven. Muy muy joven. Estaba separado de su esposa. Tenía tres hijos. Ludovico. Que hoy es vicepresidente de Tekint. Chicos de ya 40 años ¿no? Roberta y Tomás. Y él muere en ese accidente. ¿Saben quién tenía que ir en ese avión? Hernán Lombardi. Hernán Lombardi. Que en ese momento estaba en la parte de cultura. De gobierno. Tenía que ir en ese avión. Y al final no se subió. Y se salvó. Me parece o alguien se quedó con ganas de saber un poquito más sobre los millonarios argentinos. ¿Qué hacen con su plata? ¿A qué negocio se dedican? ¿Van a la cancha? ¿No van a la cancha? Bueno. Hay un montón más de estos videos. Y podés suscribirte a este canal. Haciendo clic acá abajo. Y acceder a un montón de contenido. Dale. Anda. Te estoy viendo, ¿eh? No me fui todavía. Suscribite. ¿Listo? Ahora sí. No me fui. Mira.